El coronavirus se detectó por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del año pasado. Una crisis sanitaria que parecía ser exclusiva del continente asiático, rápidamente llegó al continente americano. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud calificó al coronavirus como pandemia. Sin registrar casos y valorando el panorama internacional, el presidente de la República, Nayib Bukele, decretó Estado de Emergencia Nacional de la pandemia por COVID-19, aprobado el 14 de marzo por la Asamblea Legislativa y prohibió el ingreso al país de personas procedentes de China, seguidamente a iraníes, surcoreanos, italianos, alemanes, franceses y españoles. Las clases también fueron suspendidas. Asimismo, el presidente Bukele decretó cuarentena domiciliaria. En las primeras 48 horas, 500 personas fueron retenidas por incumplirla y fueron enviadas a centros de contención. Ordenó que los empleados públicos y privados mayores de 60 años y las mujeres embarazadas permanecieran en sus casas, así como el aislamiento obligatorio de todos los salvadoreños que ingresaban del exterior. El 17 de marzo, el mandatario anunció el cierre del aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero, pero lo inevitable estaba por llegar. El primer caso por coronavirus en el país se reportó el 18 de marzo. El presidente Bukele aseguró que el infectado era un hombre entre 20 y 40 años de edad que ingresó al país procedente de Italia, por medio de un punto ciego en el área fronteriza. El caso fue identificado en Metapan, Santa Ana, donde se activó un cordón sanitario alrededor del municipio durante 48 horas ante posibles nexos epidemiológicos. En medio de la emergencia nacional para enfrentar al coronavirus, el presidente Bukele confirmó el nombramiento de Francisco Alaví como nuevo ministro de Salud Pública, sustituyendo a Ana Orellana Vendec. También anunció que las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, SIFCO, se convertiría en el primer hospital especializado para atender a pacientes diagnosticados con COVID-19, con una inversión que supera los 70 millones de dólares. Para hacerle frente al coronavirus, la Asamblea Legislativa aprobó primero 2 millones de dólares y mil millones más al gobierno central, fondo de los cuales el presidente de la República ha reiterado en varias ocasiones que no ha recibido. El estira y encoge entre el Ejecutivo y Legislativo surgió por el uso discrecional de los fondos por parte del gobierno durante la pandemia. El 27 de marzo fue juramentado el Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción Económica, el cual supervisaría los fondos aprobados por el Ejecutivo para el manejo de COVID-19. El comité, integrado por cinco organizaciones, entre ellas la ANEP, FUSADES y la UCA, renunció argumentando falta de transparencia, mientras que el gobierno aseguró que la renuncia se debió a la falta de voluntad de los representantes para someterse a una revisión de su patrimonio. Para incentivar a los salvadoreños a quedarse en casa, el mandatario suspendió el pago de los recibos de telefonía, luz, agua, internet y créditos bancarios. Además, anunció la entrega de 300 dólares a 1.5 millones de familias afectadas por la pandemia, un método que fue bastante criticado debido a la aglomeración de personas, encenades y agencias bancarias. Luego surgió la Bolsa Solidaria, la misma contiene granos básicos y productos no perecederos. El 7 de mayo, el presidente Nayib Bukele endureció las medidas, cerró la economía, prohibió la circulación del transporte colectivo, impidió viajar entre municipios y ordenó comprar según el último dígito del DUI. También se ha visto envuelto en discrepancias con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por sus resoluciones. La Sala reactivó el Decreto Legislativo 593 de Estado de Emergencia y le dio hasta el 29 de mayo al gobierno y a la Asamblea para preparar una nueva ley de emergencia nacional. Fueron seis días de discusión que al final se tornaron en fracaso, pues los partidos ARENA, FMLN, PDC y parte del PCN avalaron una ley que no contó con el respaldo del Ejecutivo. El país estaba por recibir un golpe bajo. Amanda, la tormenta tropical que llevó al primer órgano del Estado a aprobar 389 millones de dólares de un crédito con el Fondo Monetario Internacional para que el gobierno obtenga fondos para enfrentar el COVID-19 y los estragos de la tormenta. De momento, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha informado que el país ha entrado oficialmente a la fase 3 de la pandemia, lo que implica un alto riesgo de contagio masivo. Para El Noticiero, Silvia Hernández.